El negro es tu sentimiento, me lleva en el corazón, me curro la vida, mi vida, por este campeón. ¡Oh! Yo te quiero, sabadero, y siempre te voy a sentir. Yo no aguanto más atrás, yo no te voy a sentir así. El negro es tu sentimiento, me lleva en el corazón, me curro la vida, mi vida, por este campeón. ¡Oh! Yo te quiero, sabadero, y siempre te voy a sentir.